Se acaba de lanzar la versión estable de Linux Debian 5, que tiene el nombre clave Dédalo o Dédalus, que lo sacan de la mitología griega. Y esta versión ya está basada en Linux Debian 12, que tiene el nombre clave Bookboard. Como sabemos, Linux Debian saca los nombres de la película de Toy Story. Entonces, voy a hacer la instalación de Linux Debian 5 en mi poderoso equipo, que tiene un procesador AMD Athlon, que es del año 2005 o 2006 y que tiene 4 GB de memoria RAM. A este equipo ya le instalé previamente Linux Debian y MX Linux, que es el que muestro aquí en pantalla. Entonces, voy a quedar con tres sistemas, Debian, Debian y MX, los tres con el mismo escritorio XFCE 4.18. Y la idea es hacer una comparación entre los tres sistemas. Entonces, ya descargué la versión dando clic aquí en Download y descargué la imagen ISO que dice Desktop Live. Pues una imagen de 1.2 GB y ya la tengo aquí en una memoria USB ISO Image, esta memoria de aquí. Entonces, vamos a reiniciar el equipo. Aquí le daría reiniciar. Y cuando aparezca el logo de la marca de mi equipo, que es una Modern Board Asus M.2 N.E.S.L.I. Aquí doy suprimir. Ingreso al setup y aquí en el boot me aseguro que en Hard Disk Drive. La memoria Keystone 101G2 esté de primera en el orden de arranque. Entonces, aquí doy con el más en mi caso y doy F10 para guardar. Guardar y salir. Y ahora sí, va a arrancar el sistema o va a arrancar desde la USB que ya tiene Linux D1 5 de nombre clave Dédalo o Dédalus basada en Debian 2 de Bookworm. Perfecto. Y aquí tenemos el menú de instalación o el menú para ingresar a la versión en vivo de Linux D1. Que lo haríamos dando Enter en la primera opción, D1 Live. Perfecto. Aquí ya está entonces el escritorio de D1 Linux. Es el escritorio XFCE. Aquí si doy About XFCE. Aquí tenemos el escritorio 4.18. Ahí ajusto el brillo de mi móvil. Entonces, lo primero que podemos hacer sería cambiar la distribución del teclado. Y le daría a Setting y en algún lado busco Keyboard. Debe estar el teclado por defecto en inglés. Aquí le daríamos. Marcamos aquí arriba. Agregar. Y seleccionamos teclado en español. Está por la S. Spanish. Y aquí este quedaría en la parte de arriba. Y podríamos, si quisiéramos, quitar el de inglés. Y le daríamos Cerrar. Perfecto. Entonces, para hacer la instalación, daríamos clic en Install Debuan. Aunque antes, a mí me gusta, como siempre, grabar el proceso de instalación. Entonces, aquí daría Control más. Estoy exagerando. Estoy exagerando. Y aquí le daría a sudo apt update. Aquí se van a actualizar los repositorios. Aquí dice que están apuntando a Daedalus. Y le decimos que sí. Parece que ya han cambiado algunos repositorios. Ok. No necesito actualizar nada. Solo necesito sudo apt install simple screen recorder. Y voy a instalar simple screen recorder para grabar el proceso de instalación. Es una instalación en un equipo real. Es un equipo antiguo con arranque BIOS. Al que ya tiene instalado Linux Debian y MX Linux. Algo adicional es que el instalador de Linux Debian no es muy sencillo. Tiene algunos pasos por línea de comandos. Tiene otras ventanas que aparecen y hay que leer con mucho cuidado. Entonces, ahora sí cerramos y abrimos. En multimedia, abriríamos simple screen recorder. Continuar. Aquí podemos grabar este proceso solamente a 10 tramas por segundo. Siguiente, siguiente. Start preview. No tenemos micrófono, pero no hay problema. Y aquí le daríamos start recording. Ok. Ya tenemos una mejor imagen. Entonces, de nuevo, About XFCE. Vamos a instalar Linux Debian 5. De nombre clave, Daedalus. Con el entorno de escritorio XFCE 4.18. En mi poderoso AMD Athlon. Dual Core con procesador 4200 a 2.2 gigas. Y tenemos 4 gigas de memoria RAM. Entonces, daríamos clic aquí en Install Debian. Aquí dice Andrush Application Launcher. Aquí le decimos Launch Anyway. Y aquí le vamos a decir Continuar. Continue. Perfecto. Dice que vamos a utilizar el instalador refracta UEFI BIOS. Y aquí le decimos Continuar. Aquí debería aparecer algún mensaje adicional, pero aquí le decimos Continuar. Perfecto. Entonces, estas son las opciones del instalador. Entonces, la primera opción dice Desea crear una nueva partición del home. Perdón. Crear una nueva partición de home separada. Aquí marcamos esta. Y también está la segunda opción que dice Crear una partición separada para el boot. Esta no la necesito. Y aquí la tercera dice Usar una swap existente en vez del swap file. Esta sí me interesa. Y creería que las otras opciones las dejamos así por defecto. Y damos clic aquí en OK. OK. Perfecto. Entonces, aquí al fondo, en esta ventana, está la partición actual de los discos. Yo tengo SDA1, que sería la partición de SDA1 y SDA5. Ahí tengo Linux Debian, SDA6 y SDA7 y SDA8. Creo que tengo MX Linux. Y SDA6, por el tamaño de 7.5 gigas. Este debe ser la partición de la swap. Entonces, aquí tengo que correr Gparted, Room Gparted, que sería la opción gráfica más sencilla. También está CFDisk. Y aquí, en el espacio libre, entonces confirmo SDA1 es la raíz de Linux Debian. SDA5 es el home de Linux Debian. SDA7 es la raíz de MX Linux. SDA8 es el home de MX Linux. Y aquí tengo un espacio libre de 200 gigas. Entonces, voy a crear una primera partición que va a ser de 30 gigas para la raíz. Eso sería... 30720. 30720 le da 30 gigas. Y aquí podríamos decir que esta sería la raíz de Debian. Y aquí le daríamos agregar. Y nos quedan entonces 170 gigas. Vamos a crear otra partición de 100 gigas para el home. 100 gigas corresponden a 1024 y dos ceros. También es XT4. Y le ponemos un label que sea el home de Debian. Y clic en Add, Agregar. Perfecto. Ya creamos entonces dos nuevas particiones. Damos clic aquí en Apply. Y Apply. Ok. Ya se crearon las dos particiones. Aquí le damos clic en Close. Y nos tenemos que fijar en los nombres o los números que le va a asignar a estas nuevas particiones. Aquí, por ejemplo, SDA9 va a ser la raíz de Debian. Y SDA10 va a ser el home de Debian. De nuevo, voy a quedar con Linux Debian, MX Linux y Debian. Esto solamente es de pruebas. Perfecto. Esta ventana que dice Disk, ya la podemos cerrar. Ya no la necesitamos más. Aquí le daríamos Close. Y tenemos ahora esta pequeña ventana que es la que está activa, digamos. Entonces, lo primero es que nos pide dónde queremos instalar el sistema operativo. Es decir, dónde va a estar la raíz. Decíamos que iba a estar en SDA9. Y aquí doy clic en OK. Es de tipo EXT4. Clic en OK. Y ahora nos pregunta dónde vamos a que seleccionemos la partición para el home. Entonces, decíamos que iba a ser el SDA10. Y clic en OK. También va a ser EXT4. Y aquí ya detectó que la partición SDA6 tiene un formato, es decir, es la partición de la swap. Así que aquí tenemos que marcarla y dar OK. Perfecto. Aquí esta es una advertencia que dice que por favor cerremos cualquier operación o cualquier aplicación que esté corriendo. En este paso, por ejemplo, ya va a empezar la instalación. En lo que estoy haciendo de Simple Screen Recorder, me gusta guardar esta parte. Y volver a arrancar. En ocasiones, mientras está la instalación, el video a veces puede fallar. Entonces, ya por lo menos tenemos una parte de la grabación. Una parte del video que hicimos con Simple Screen Recorder. Y ahora sí podemos empezar con la instalación. Proceder con la instalación. Perfecto. Aquí, por ejemplo, nos dice la zona geográfica. Entonces, nosotros estamos en América. Doy clic en Next. Y aquí buscamos la ciudad, Bogotá. Aquí está Bogotá. Siguiente. Luego sigue seleccionar los locales. El idioma. Entonces va a ser Español. ES. Creo que vi marcado por aquí EN. Podemos quitar esta opción de aquí. No nos interesa EN de inglés. Y aquí seleccionamos, en mi caso, que estoy en Colombia, ESCO UTF-8 y Next. Y de nuevo, Default Locales sería ESCO UTF-8 y Next. Aquí se va a demorar un rato mientras descarga esos archivos. Perfecto. Sigue entonces la configuración del teclado. Entonces, el teclado es un teclado de 105 teclas, que es el más normal. Siguiente. La distribución de teclado está en inglés. La cambiamos por español. Las únicas opciones que hay aquí son en inglés. Tendríamos que darle clic aquí en Others. Y siguiente. Y aquí deberíamos seleccionar o encontrar español. Me imagino que nuevamente por la S. Siguiente. Aquí está, bien sea español o latino. En mi caso es español. Siguiente. Y una configuración especial si necesitáramos, pero aquí también es español. Siguiente. Perfecto. Alguna configuración adicional del teclado, pero en mi caso no selecciono nada. Siguiente. Perfecto. Y ahora nos trasladamos aquí a este, como les decía, no es muy sencillo el instalador. Pero ahora estamos aquí en esta consola que nos dice, ver bien que aquí encontró que la partición SDA9 ya tiene un sistema de archivo CXT4. Está marcado como raíz raya devuan, que fue lo que hicimos con Gparted. Entonces aquí pregunta, proceder de todas maneras. Escribimos Y y Enter. Y me imagino que está sacando la misma advertencia para la raíz. De nuevo, Y y Enter. Ok, ya empezó con la instalación del sistema. Por supuesto que aún falta ingresar los datos del usuario, el usuario y la contraseña. Pero esto nos debe aparecer en algunos minutos. Ok, aquí lo que sigue sería la instalación del group. Aquí dice, copiar los paquetes del group en Slash Target e instalar el bootloader. Aquí le daría clic en Continuar. Entonces, aquí estamos ingresando los datos del usuario. Y el nombre del equipo sería hostname, sería devuan. El usuario sería sin espacios. Y el nombre real del usuario, aquí se admite espacios. Y podríamos seleccionar la opción número 2, que dice Utilizar sudo por defecto para el nuevo usuario. Y deshabilitar la cuenta de root. Podríamos dejar esta. Y aquí le daríamos clic en OK. Ahora el password de nuestro usuario. Y clic en OK. Perfecto. Aquí dice que terminó la instalación. Dice que damos OK para reiniciar nuestro sistema. Entonces, antes de dar OK, vamos a grabar todos los videos que tengo. Save recording. Cerramos. Inserto otra USB. Y por seguridad, un sync. Por supuesto, esto no hace parte de la instalación. Es solamente para editar bien los videos. OK. Y ahora sí, damos instalación completa. Clic en OK. Y desde aquí entonces, Application, Logout. Y vamos a apagar el sistema. Retiramos las dos USBs. Y prendemos de nuevo. OK. Perfecto. Prendemos nuevamente. Y si tenemos suerte, aquí debería aparecer el group de dev1linux. Aunque no vi que apareciera. Slash dev, slash sda. OK. Observen. Aquí tengo un pequeño, un gran problema. Tengo el group de mxlinux. Entonces, voy a ingresar a mxlinux. Tratar de actualizar el group y ver si desde mxlinux detecta la nueva instalación de dev1linux. OK. Y aquí ya estoy en mxlinux. También estoy grabando con simple screen recorder. Entonces, voy a abrir una terminal de comandos. Y aquí le daría su update group. Y si tengo suerte, el group de mxlinux debería detectar la instalación de dev1linux. Tal vez durante la instalación también debí marcar una partición para el boot. Aunque eso ya no se usa. No sé por qué no funcionó la instalación del group en dev1linux. OK. Aquí dice que sí lo detectó. Que sí detecta dev1gnu-linux5-dedalus en slash dev, slash sda.9. No estoy seguro por qué no instaló el group. Aquí daríamos un exit. Guardamos esta grabación. Salimos. Reiniciamos. Y ahora de nuevo va a aparecer el group de mxlinux. Pero debo tener ya seis líneas o tres opciones. MX, devian y dev1. Aquí está. MX libreto la 1 y la 2. Debian la 3 y 4. Y dev1 en la última opción en el sda.9. Creo que el instalador da una opción ahí de que si queríamos hacer un chroot para hacer alguna instalación adicional. No estoy seguro por qué. Y con el neofetch terminamos esta instalación. Neofetch. Free-h. Y un df-h. Tenemos entonces dev1linux, dev1gnu-linux5, dedalus, kernel 6.1.0-11. El app time dice un minuto. 1.496 paquetes de pkg. Con la instalación de neofetch. El entorno de escritorio XFC 4.18. En el poderoso AMD Athlon Dual de 2.2 gigas. Y tenemos 695 megas. La utilización de la RAM. Y esta instalación está ocupando 5.2 gigas de espacio en disco. Y el resumen final de H-Top. 78 tareas. Los procesadores en cero. La memoria RAM en 480 megas. Perfecto. Y con esto entonces terminamos la instalación de dev1linux. Quedaría pendiente entonces compararla con o hacer un performance, un video con el performance o el desempeño para comparar dev1linux, dev1linux y mxlinux. Todas con el entorno de escritorio XFC 4.18. Ok. Este es el programa de중에енного de escritorio XFC 5. Y es un programa de escritorio XFC 4. Y es un programa de escritorio XFC 5. Quedaríaame ver